¿Qué es los acontecimientos que afrontamos día a día? ¿Qué es los acontecimientos que afrontamos día a día? ¿Qué es los acontecimientos que afrontamos día a día? ¿Qué es los acontecimientos que afrontamos día a día a día? recordemos aquella expresión tan bonita que nadie tiene amor más grande sino aquel que da la vida por sus amigos como lo hizo él en la cruz comunícate con nuestra pastoral vocacional del Arquidioces de Bogotá para hacer el discernimiento y saber si Dios te está llamando al sacerdocio Gracias por ver el video